Muchísimas gracias por acompañarnos en Plataforma Electoral, el canal de televisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión y con motivo de los informes de labores de las presidentas y los presidentes de las salas regionales, vamos a platicar con el magistrado de la Sala Regional Jalapa, Adín Antonio de León Gálvez, que acaba de rendir su segundo informe de labores y va a compartir con usted algunas impresiones, alguna información muy relevante con motivo de este informe de labores. Acompáñenos, por favor. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Plataforma Electoral. Magistrado, ¿cuál es el balance que haces de estos primeros dos años que estás al frente de la Sala Regional Jalapa? Me siento muy satisfecho, Ricardo. En el pasado informe de labores tuvimos la oportunidad de reseñar todas las actividades realizadas por la Sala Regional Jalapa. Y sin duda alguna, el repaso de todas y cada una de ellas, pues no me perdeja más que sentirme muy orgulloso del trabajo que estamos realizando con mis compañeros, Juan Manuel Sánchez Macías y Octavio Ramos Ramos, así como todo el gran equipo de trabajo con el que contamos en esta Sala Regional. Magistrado, compártenos, ¿para ti qué es la rendición de cuentas? Mira, Ricardo, yo considero que todo servidor público o toda institución tiene la obligación de reportar y dar a conocer a la ciudadanía todo su funcionamiento, más aún tratándose de la función jurisdiccional. Sería inconcebible que un órgano dedicado precisamente a dotar de certeza y legalidad a los procesos electorales mantuviera opacidad en su funcionamiento. Por ello, para mí, la idea de la rendición de cuentas es un elemento connatural a la función pública. Adín, antes de que nos platique sobre los datos contenidos en el informe que presentaste el viernes pasado y en el cual estuvo el presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna Ramos, danos el contexto de lo que acontece en la tercera circunscripción plurinominal, que es el área de influencia de la Sala Regional Jalapa, por favor. Mira, Ricardo, la Sala Regional Jalapa tiene jurisdicción respecto de todo lo que es el sureste del país, empezando en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La zona sur del país es una zona con una alta capacidad contenciosa y esto se debe a una razón. En esta circunscripción se concentran, así como municipios muy importantes, como Benito Juárez, como las capitales de los estados, como Coatzacoalco, Salina Cruz, etcétera, en donde el poder económico y la riqueza de recursos es muy favorecedor, también nos encontramos con ayuntamientos en donde lamentablemente las condiciones económicas, políticas y sociales son muy pobres. Por eso es que es una gran, es gran la diversidad de circunstancias que podemos vivir en esta tercera circunscripción plurinominal. Déjame decirte además que precisamente en esta circunscripción se encuentra el 40% de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, lo cual trae una característica muy particular, ya que en el caso del estado de Oaxaca, estos pueblos o comunidades indígenas llevan a cabo sus elecciones a través de sus usos y costumbres, también llamados en la legislación como sistemas normativos internos. Y esta cantidad de municipios, te comento simplemente, en el estado de Oaxaca hay 570 municipios, de los cuales 417 eligen a sus representantes por estos usos y costumbres. En cada uno de ellos, a diferencia de las elecciones que se llevan en cualquier otro lugar del país, en cada uno de ellos lo primero que se determina es precisamente conocer cuál es el uso y costumbre que impera para la renovación de los órganos de representación popular. Y a partir de ahí se necesita analizar si estos usos y costumbres se cumplen o no. Como puedes ver, existe una gran diversidad de circunstancias a las cuales se le pueden presentar a esta sala regional. Existen asuntos de una particularidad e importancia y trascendencia jurídica muy, muy especiales, porque definitivamente estamos ante la presencia de normas que se encuentran precisamente en un proceso de avance en su tutela. Y a partir de ahí es donde se pueden considerar una serie de cuestiones novedosas. Por ejemplo, existen ayuntamientos en donde es nula la participación de las mujeres en la toma de las decisiones políticas. Existen ayuntamientos en donde no se les permite a las mujeres poder ejercer su derecho al voto, menos aún se les permite el acceso a alguna de las candidaturas. Y esta ha sido una problemática a la cual se ha venido enfrentando precisamente la justicia electoral con perspectiva indígena, ya que nuestro marco constitucional, el artículo segundo de la Constitución, obliga precisamente que si bien en aquellos municipios que celebran elecciones por usos y costumbres se debe respetar la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, pues también la propia Constitución señala que se deben respetar y garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de equidad. Y en muchos de los casos difícilmente se encuentran estas condiciones. Por ello es que hay una gran cantidad de impugnaciones en las cuales día con día se nos presentan estas peticiones de justicia de parte de las mujeres que buscan equidad en la participación en los procesos electorales. Otro tipo de impugnaciones que se nos pueden presentar tratándose de pueblos y comunidades indígenas es que existe en gran medida una violación al principio de universalidad del voto. Eso quiere decir que muchas veces una comunidad indígena o un municipio por usos y costumbres se compone con una cabecera municipal y diversas agencias municipales. Y la práctica que muchas veces se ha llevado es el hecho de que en estas elecciones solamente participan aquellas personas que residen en la cabecera municipal y dejan sin la posibilidad de votar a quienes se encuentran en las agencias municipales o en las periferias. Y por eso se suscitan estos conflictos en los cuales se hace valer violaciones a la universalidad del sufragio porque no todos aquellos integrantes de estas comunidades indígenas pueden votar. Como puedes advertir, esta es una de las características fundamentales de esta tercera circunscripción plurinominal y por ello es que esta sala regional Jalapa ejerce una jurisdicción especial respecto de todos esos asuntos. En suma, las particularidades geográficas, políticas, económicas y sociales de la región sureste del país le dan una característica muy especial a la jurisdicción de la sala regional Jalapa. El año pasado, magistrado, no hubo ningún proceso electoral ordinario en la circunscripción, pero sí tuvieron lugar elecciones extraordinarias. Platícanos cuántas fueron y en qué casos se solicitó la intervención de la sala regional Jalapa, por favor. Efectivamente, en el periodo que se reporta en la tercera circunscripción no se celebró elección ordinaria alguna, pero sí tuvieron verificativo cinco elecciones extraordinarias que en los procesos electorales de 2013 fueron anuladas. ¿Qué elecciones fueron? En el caso de Veracruz, los municipios de Las Chuapas, Chumatlán y Tepetzintla. Y en el caso del estado de Oaxaca fueron los ayuntamientos de San Comisión del Mar y San Miguel Tlacamama. En esas elecciones extraordinarias nuevamente se llevaron a cabo los comicios y sí existieron algunas impugnaciones que tuvieron que ver con actos previos a las elecciones y sobre todo ya con motivo de la calificación de dichos procesos electorales. ¿Cuántos asuntos recibió la sala regional Jalapa en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 que comprende el informe anual de labores que presentaste el viernes pasado? Como te comentaba, pese a que en este año que se reporta no hubo un proceso electoral ordinario alguno, fíjate que fuimos la sala regional que tuvo la tercera mayor cantidad de impugnaciones respecto de todas las salas regionales. Se presentaron 466 impugnaciones y estas sumadas a las 54 impugnaciones que ya teníamos al corte del informe anterior nos dieron un total de 520 impugnaciones de las cuales tuvimos conocimiento en este periodo que acabamos de reportar. Magistrado, ¿cuál fue el medio de impugnación que más se promovió en la sala regional Jalapa y en qué radica su importancia? Fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o también conocido como el juicio ciudadano. En este periodo que se reportó se interpusieron 346 impugnaciones las cuales representan poco más del 74% de los asuntos recibidos en esta sala regional. ¿Por qué el aumento y por qué la importancia de este medio de impugnación? Ricardo, fíjate que cada vez más viene avanzando el sentido del derecho que tienen los ciudadanos a poder participar en la vida pública del país. ¿Cómo? Pues a través precisamente las prerrogativas ciudadanas que es el poder votar, ser votados, formar, asociarse libre y voluntariamente para participar en los asuntos políticos del país, así como aquellos derechos de la militancia partidista. Y cada día son más los ciudadanos que se acercan a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para buscar la defensa de sus derechos políticos electorales. Ya sea porque quieren votar o porque aspiran a ocupar algún cargo al interior de un partido político o también aspiran a ser postulados como candidatos a alguno de los cargos de elección. Y en este transitar pues tienen que pasar en un primer momento por los procesos de elección interna que se llevan a cabo en cada uno de los partidos políticos y ya una vez, en caso de lograr precisamente esta postulación, pues tienen que llevar a cabo sus campañas electorales para poder buscar o para lograr precisamente el voto de la ciudadanía. Por eso la gran cantidad de impugnaciones que hoy en día se reciben en materia de juicios ciudadanos. Te preguntaría, ¿a qué se debe que durante el periodo que abarca el informe se haya registrado un incremento en el número de juicios de este tipo promovidos ante la Sala Regional Jalapa? Yo considero que son dos cuestiones. La primera, porque cada día la ciudadanía viene teniendo más confianza en las determinaciones del Tribunal Electoral. Por eso se están acercando más a esta jurisdicción. Y por otro lado, también permíteme comentarte que a partir de la reforma político-electoral del año pasado, se dotó al Instituto Nacional Electoral de la posibilidad de conocer de aquellas impugnaciones que tuvieron que ver con la elección de sus órganos internos, de sus dirigencias partidistas. Y en el caso, precisamente fue el partido de la Revolución Democrática la que se asesoró y desde luego solicitó a este Instituto Nacional Electoral la organización de su proceso electoral para renovar a su dirigencia partidista. Esto, pues al ser actos provenientes de órganos de la autoridad electoral federal, pues tuvieron como cauce precisamente impugnaciones ciudadanas ante las salas regionales del Tribunal Electoral y en el caso de Jalapa no fue la excepción. Un tema muy importante que te quiero preguntar, ¿cuál es el tiempo promedio de resolución de cada asunto que llega a esta sala regional? Mira Ricardo, en el caso del informe de actividades que reporté, señalamos que precisamente las, bueno, fueron 520 las impugnaciones que resolvimos, de las cuales pues un poco más del 70% fueron pronunciamientos de fondo. Y en promedio estas resoluciones se emitieron en 18.79 días. Esta es una cifra que desde luego se incrementa debido a, o aumenta el promedio, porque debemos tomar en consideración aquellas impugnaciones que versan sobre usos y costumbres indígenas o mejor conocidos como sistemas normativos internos. En este caso, el promedio de resolución fue de 37.38 días. Magistrado, ¿el trámite que se da a los medios de impugnación que se presentan es el mismo en todos los casos o hay un trato especial para aquellas impugnaciones promovidas por integrantes de pueblos y comunidades indígenas? Como te comenté, en los casos de elecciones por usos y costumbres, a diferencia de cualquier otro proceso electoral que se guía por sistema de partidos políticos en donde pues existe la ley electoral, ley de medios de impugnación, etcétera, tratándose de usos y costumbres sí es necesario que nosotros al momento de resolver tengamos todos los elementos suficientes para poder estar inmersos en la realidad que se vive en el municipio o en la comunidad de que se trate. Por eso, generalmente nosotros, en cuanto llega una impugnación de esta naturaleza, lo que hacemos es formular una serie de requerimientos a las autoridades electorales del Estado de Oaxaca para que nos informen acerca de las condiciones existentes en cada una de estas comunidades. Que por otro lado, le pedimos, por ejemplo, a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos nos reporte cuál fue el procedimiento, cuáles fueron todas las actividades que tuvieron verificativo para hacer posible la elección. En muchas ocasiones también recurrimos a la Subsecretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca para que nos reporten cuáles son las circunstancias políticas y sociales que privan en la región en donde vamos a resolver. Y en muchos de los casos también solicitamos informes acerca de cuál ha sido la historia de los procesos electorales, es decir, cuál ha sido el comportamiento electoral en esas comunidades para poder determinar con exactitud cuál es el uso y costumbre imperante o cuál fue precisamente la determinación de la asamblea correspondiente para llevar a cabo este tipo de elección. A partir de ahí, entonces tenemos los elementos para poder verificar si se cumplieron o no con estas normas de carácter constitucionario. Por eso es que en el tiempo que nosotros estamos precisamente en espera de que nos rindan los informes correspondientes, pues se nos alarga un poquito más el periodo para resolver estas impugnaciones. Para el público que nos sigue, platícanos acerca de la efectividad de las sentencias que emite esta sala regional. Mira Ricardo, yo en el informe de labores comenté que las sentencias del tribunal son efectivas, eficaces y se cumplen. ¿A qué me refiero con esto? Te comenté que resolvimos 520 impugnaciones, estas 520 impugnaciones se resolvieron en 399 sentencias. Permíteme comentarte que de esas 399 sentencias solamente se presentaron 81 recursos de reconsideración. Te recuerdo y le recuerdo a nuestro amable auditorio que las determinaciones de la sala regional Jalapa, así como de cualquier otra sala regional, pueden ser revisadas por la sala superior a través del recurso de reconsideración. Pues bien, de las 399 sentencias que nosotros emitimos, fueron cuestionadas solamente 81, lo que equivale a un poquito más del 20% de nuestros fallos que son cuestionables. En sentido inverso te podría decir que casi el 80% de nuestras determinaciones se acatan y se cumplen. ¿Por qué son efectivas nuestras sentencias? Pues mira Ricardo, de estas 81 impugnaciones, solamente en 11 casos fueron revocadas por la sala superior, lo cual implica que si tomamos en consideración las 399 resoluciones emitidas y le descontamos a estas 11 que fueron revocadas, tenemos un porcentaje de efectividad superior al 97%, es decir, 11 respecto de las 399 sentencias que emitimos. Sin duda alguna, habla este dato de la uniformidad de criterios, de la solidez de criterios que hemos alcanzado en esta sala regional y desde luego en la confianza que hay respecto de nuestros contendiosos justiciables a los fallos que nosotros emitimos. En cuanto a la efectividad de las sentencias, déjame decirte que de estas 399 solamente se presentaron 12 recursos que tuvieron que ver con el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de esas sentencias y solamente en uno de los casos resultó fundado este incidente de incumplimiento. Sin embargo, desde el mes de septiembre del año pasado ya se cumplió con nuestra determinación. Es por ello que, como te comentaba, nuestras sentencias además de ser eficaces, se cumplen. Magistrado, ¿qué porcentaje de las sentencias ha sido aprobado por unanimidad y cómo debe entenderse la manera en que los integrantes de la sala regional toman las decisiones colegiadas? Estamos convencidos, Ricardo, de que las sentencias que se consideran sólidas en la medida en que se logre la unanimidad de sus integrantes. Es decir, una sentencia dictada por la unanimidad de los tres integrantes de la sala en todo momento se considera más sólida y eficaz. Estamos convencidos de que la comunicación que tenemos entre los integrantes de la sala regional pues ha permitido precisamente que el proceso de toma de decisiones sea el más adecuado. Permíteme comentarte que de las 399 sentencias que emitimos, solamente tres fueron cuestionadas, fueron emitidas o dictadas por mayoría de votos, lo que representa el 0.76% de nuestras decisiones. Magistrado, nos llamó la atención que tu informe te referiste a un reconocimiento otorgado como mención especial por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2014, la MIG, en la categoría de acceso a la justicia y derechos humanos. Platícanos de esta distinción, por favor. Efectivamente, Ricardo, fíjate que en el mes de octubre del año pasado tuvimos la grata noticia de que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia seleccionó una de las sentencias dictadas por esta sala regional para ser merecedora de este reconocimiento. Fue el juicio ciudadano 99 y 100 del año pasado, en donde nosotros declaramos la anulidad de una elección precisamente porque no se respetó la universalidad del sufragio. En esta determinación se reconoció la labor de interpretativa y de argumentación jurídica que se utilizó porque se hicieron valer diversos principios generales de la Constitución, tratados internacionales y desde luego se tuteló al máximo y se desarrolló la progresividad de los derechos de los ciudadanos en esta demarcación. Este reconocimiento, además de que nos da mucho orgullo haberlo recibido, pues nos hace ver que vamos en un camino correcto en la búsqueda de que nuestras sentencias cada vez más se encuentren con una calidad argumentativa importante y además que sean eficaces en la protección y tutela de los derechos humanos. Adin, platicando de justicia moderna, ¿de qué manera esta sala regional hace uso de las nuevas tecnologías de información y de comunicación para mejorar sus procesos? En mi informe expresé que nosotros desarrollamos una justicia electoral inteligente. ¿Qué significa esto? Tomando en consideración que muchos de nuestros justiciables se encuentran en diversos estados de la región. Estamos nosotros en la ciudad de Jalapa y tenemos justiciables en el estado de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, en donde como un simple dato para trasladarse de alguno de los municipios del estado de Oaxaca a esta sala regional, nuestros justiciables tardan aproximadamente entre 15 y 18 horas para llegar aquí. Y tomando en consideración estas circunstancias, pues al igual que el tribunal lo ha hecho, pues nosotros también utilizamos el mecanismo de los estrados electrónicos y también notificaciones por la vía del correo electrónico. Esto facilita muchísimo la comunicación que podemos tener con todos nuestros justiciables. ¿Qué acciones desarrollan para fortalecer e incrementar los vínculos de la sala regional Jalapa con otras instituciones electorales del Estado mexicano, considerando que es año electoral y es muy importante esta relación entre instituciones electorales? Paralelamente al conocimiento de los asuntos jurisdiccionales, no hemos nosotros dejado de realizar actividades de difusión de la cultura democrática. Por eso nos interesa mucho llevar diversas actividades con instituciones públicas, educativas, con tribunales electorales de las entidades federativas, los organismos públicos electorales también, o mejor conocido como los OPLES, en donde lo que procuramos es tener una comunicación muy intensiva a través de diversas tareas de comunicación. En el periodo que reportamos tuvimos gran cantidad de actividades dirigidas a público en general, a militantes de partidos políticos, a estudiantes e integrantes de los organismos electorales. Algo muy importante que te quiero preguntar, ¿qué tipo de actividades se realizan en la sala para capacitar al personal que ahí labora? Fíjate que uno de los ejes que guía nuestra función o la función de los magistrados de esta sala regional se encuentra precisamente en el perfeccionamiento de la labor jurisdiccional. Estamos convencidos de que el personal que trabaja en esta sala regional, a partir del conocimiento o del desahogo de la carga laboral que tiene, pues el tiempo nos ha permitido ver que tenemos un cuerpo sólido de especialistas en materia jurisdiccional electoral. No obstante ello, hemos emprendido diversas acciones que actualicen más su función y desde luego que mejoren su preparación. Por ello, llevamos una serie de actividades de capacitación constante y permanente para poder estar precisamente en cumplimiento de este objetivo de tener un cuerpo de especialistas y con una formación muy sólida en materia político-electoral. Ha sido una plática muy interesante, magistrado. Platícanos de los eventos institucionales que fueron organizados y coorganizados en 2014 por la sala regional Jalapa y platícanos cuáles fueron sus resultados. En el periodo que se reporta tuvimos 10 eventos con diversas instituciones, de los cuales solamente me gustaría destacar tres, en donde considero que la labor precisamente de difusión de la cultura democrática ha sido muy importante. Déjame relatarte que, en primer lugar, en la ciudad de Mérida tuvimos dos eventos, uno de ellos que tuvo que ver con el encuentro de magistrados electorales de la tercera circunscripción plurinominal. El objetivo de ese encuentro regional de magistrados fue analizar la reforma constitucional y política en materia electoral del año pasado y fue un espacio para la reflexión y para el análisis de los diversos retos a que nos enfrentan estos ordenamientos electorales. Y otro de los eventos que llevamos a cabo fueron las jornadas de transparencia electoral en la tercera circunscripción plurinominal. Estas jornadas, junto con el encuentro regional de magistrados, se organizaron por la sala regional y la coordinación de relaciones con organismos electorales del Tribunal Electoral. Y en ambos eventos realmente tuvimos una presencia muy importante de magistrados, de integrantes de las autoridades electorales y de los órganos garante de transparencia que convivimos y tuvimos la oportunidad de analizar todas estas temáticas que considero fueron muy importantes. También en el mes de agosto tuvimos la oportunidad de ser coorganizadores de un homenaje a los 50 años de trayectoria del doctor Dieter Nollen. Este homenaje se llevó en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y en esta ocasión tuvimos oportunidad de coincidir y de conocer con mayor detalle el conocimiento y la obra científica del doctor Dieter Nollen. Sin duda alguna este tipo de actividades nos acercan más precisamente o acercan más a la gente y al foro jurídico electoral sobre las grandes actividades que se llevan a cabo en esta sala regional. Magistrado, comparte con el auditorio las herramientas de las que se vale la sala regional Jalapa para dar difusión de sus actividades, por favor. Fíjate que desde 2013 hemos emprendido una actividad muy dinámica en materia de la difusión de las actividades que se realizan en esta sala. Desde luego, al igual que en el Tribunal Electoral la sala regional Jalapa tiene un apartado, tiene un blog especial en la página del Tribunal Electoral en donde se relatan la integración, los turnos el análisis de los asuntos los avisos a sesiones públicas y también se pueden observar el desarrollo de estas sesiones públicas de resolución. También tenemos una cuenta de la sala regional Jalapa en Twitter en donde también que en cada momento y minuto a minuto se vienen reportando pues cuando va a haber una sesión pública se presentan las ligas para que el público en general pueda acceder a las transmisiones en vivo de las sesiones públicas se reportan las síntesis informativas los boletines de prensa y en suma cualquier actividad en la que se encuentren involucrados los magistrados de la sala regional se reporta a través de esta cuenta especial de Twitter. Y también como ha sido muy valiosa la producción de videos y los testimonios que han quedado grabados o videograbados de todas las actividades y eventos académicos que se llevan a cabo en esta sala regional Jalapa el año pasado emprendimos el reto de abrir un canal especial de la sala regional en YouTube hoy en día tenemos nueve videos los cuales en su conjunto tienen un poco más de dos mil reproducciones y sin duda alguna la calidad de estos videos y de la información que ahí se expresa pues es una muestra de que precisamente esta sala regional mantiene una política de puertas abiertas respecto de todas sus actividades Magistrado para este dos mil quince platícanos cuáles son las elecciones que se van a llevar a cabo en la tercera circunscripción plurinominal en donde está la sala regional Jalapa por favor Sí Ricardo además de la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en donde pues por lo que hace a la tercera circunscripción se elegirán sesenta diputados electos por el principio de mayoría relativa y cuarenta que son asignados a la lista de representación proporcional pues también tenemos elecciones en los estados de Campeche Chiapas Tabasco y Yucatán en todos estos estados se renovarán las legislaturas locales y los integrantes de los ayuntamientos y solamente en el caso del estado de Campeche se renovará al titular del Ejecutivo Estatal en suma por lo que hace a esta tercera circunscripción son 413 cargos de elección popular que estarán en juego y déjame decirte Ricardo que esta sala regional se encuentra lista para atender las eventuales impugnaciones que con motivo de estos procesos electorales se lleven a cabo o se presenten en esta anualidad Magistrado ya para concluir esta interesante entrevista te preguntaría se viven tiempos difíciles en el país ¿qué papel jugará la sala regional para dar certeza y legalidad a los procesos electorales de este año? Efectivamente Ricardo sabemos que el año que inició se encuentra cargado de muchos acontecimientos políticos y sociales estamos convencidos en la sala regional que el juez habla a través de la eficacia de sus sentencias y además en todo momento tiene que privilegiarse el actuar autónomo e independiente en la toma de las decisiones en esa medida y respetando en todo momento la constitución los tratados internacionales y los derechos de todos los humanos de todos los integrantes de esta sociedad pues estamos convencidos que esta sala podrá reportar números positivos y llevar a buen puerto este proceso electoral que ya estamos transitando Magistrado muchísimas gracias por esta interesante entrevista y felicidades por el informe de labores gracias al contrario Ricardo muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio de la plataforma electoral y muchas gracias a usted por seguirnos en plataforma electoral con estos programas tan interesantes de las magistradas y los magistrados de la sala regional de Toluca quedará el magistrado presidente Juan Carlos Silva Adaya ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos presidente del tribunal electoral y de la comisión de administración de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral solo aquí en plataforma electoral el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver el viernes 20 de febrero a las 12 horas siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la sala regional distrito federal que dará la magistrada presidenta Janine Madeleine Othalo Ramalasis ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos presidente del tribunal electoral y de la comisión de administración de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral solo aquí en plataforma electoral el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes muestra de ello es el reconocimiento que recibió el tribunal electoral como la mejor institución electoral del año entre órganos de todo el mundo lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015 tribunal electoral del poder judicial de la federación tú tomas la decisión nosotros la protegemos en el tribunal electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos en los últimos tres años atendimos más de 60 mil asuntos 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas somos referencia para tribunales locales y extranjeros tribunal electoral del poder judicial de la federación tú tomas la decisión nosotros la protegemos como tenemos a laumer Cuando una detención está en el fondo sino por la pública tenemos barca parla 怕 es los Ludivarios pues cada übrosa âu